Leo, bueno, por último hemos visto Andrés Manuel López Obrador pues colgarse de la lámpara todas las mañanas con académicos, con científicos, con incluso padres de familia en busca de medicamentos. ¿Le favorece este pleito diario o está deteriorando una imagen que era arrasadora a su favor al inicio de su sexenio? A tres años. Si ves las encuestas el presidente se mantiene muy popular, hay que decirlo, en el poll of polls de oraculous.mx lo traemos con un 63% de aprobación, es muy alto tomando en cuenta todo lo que ha pasado estos años, y yo te diría tomando en cuenta eso, pues sí, sí le funciona. Yo siempre he dicho, o sea, López Obrador es un genio comunicativo, ahora le agarró contra la UNAM. Ah, sí, académicos y parejos. Sí, sí, pero pues le ha tocado a todos, a mí ya me tocó también, entonces en algún momento, ¿no? Bueno, los medios de comunicación sabes que somos clientes favoritos ahí del presidente, pero mira, lo que hace el presidente y lo hace muy bien es que escala, hace conflictos, polariza, y entonces nos tiene a ti y a mí y a todos los medios hablando de estas cosas, en lugar de estar hablando de los problemas reales de este país. Mañana en la Canacintra voy a hablar al respecto, tenemos un problema muy importante de inflación, ¿no? En tema económico, ¿cómo se va a resolver el tema inflacionario? Desde luego, pues qué les puedo decir a ustedes aquí en Baja California, la persistencia de la violencia y la inseguridad. Totalmente, y en Canacintra hablarán también de un tema de proveeduría, ¿no? Tienen un tema ahorita con contenedores varados, una situación con Estados Unidos que afecta a la cadena de suministro. A ver, yo creo que, a ver, ustedes son muy afortunados porque aquí en este estado hay empleo, hay cierto bienestar económico, pero hay otros estados de la república que sí han sufrido muchísimo, ¿no? Este, y bueno, yo te diría, al estar hablando el presidente de todos esos temas y sus peleas y eso, pues es una cortina de humo para no, es un, tengo un colaborador ahí en Foro TV que, que, que Carlos Bravo, que ha dicho que son, este, maniobras de, de, ¿cómo, cómo dice? Maniobras de distracción masiva, ¿no? Así lo veo. Armas de distracción masiva. El tema de hoy ya no es un tema mañana porque aparece en la mañana, señor, y cambia el discurso. No, no, ahorita, ahora ya agarró, ya lleva siete días con la UNAM y no la va a soltar, ¿eh? La UNAM porque es un exitazo, todo el mundo está hablando que si la UNAM se derechizó, es de un neoliberal, etcétera, entonces ya el debate es la UNAM, ¿no? Este, mira, yo que, que organizo diario mi programa de debates, es un, es un dolor de cabeza el presidente porque si no hablas de lo que, del tema que puso en la agenda pública, este, pues te sales de la coyuntura, ¿no? Claro, porque estás tocando los temas que estamos, que está buscando evitar. Claro, claro, pero si no hablas de ellos, pues, este, la gente, oye, pues, oye, ¿por qué no hablaste de lo de la UNAM? ¿No? Yo creo que la conclusión aquí sería, pero le funciona. Ah, no, totalmente, pues velo. El presidente sigue siendo un presidente muy popular. Y también mañana vamos a hablar de cómo va a utilizar esa popularidad rumbo al 2024. Eso es un, eso es. En la sucesión presidencial. En las recientes elecciones decíamos, vamos a ver qué tan desgastada está la imagen, pues no estaba. Porque en Baja California arrasó Morena y digamos que no le podemos atribuir tampoco al trabajo del gobernador de dos años que tuvimos. Entonces, es todavía la marca. Te lo digo yo y te lo dirán mañana los empresarios también, Leo. Bueno, muchas gracias, acabas de aterrizar y sabemos que ya tienes agenda. Sí, hombre, caray. No, pero encantado de estar aquí en la frontera. Disfruta mucho tu visita a Baja California. Baja California, me encanta Tijuana. Este, es una sociedad muy vibrante. Llevo muchos años viniendo acá, este, y es impresionante ver el crecimiento de esta ciudad, ¿eh? Impresionante. Ya, pues, te pedimos nada más un mensaje final para Zona MX, este proyecto que apenas inició hace dos semanas. Bueno, pues, que tengan mucho éxito. Realmente necesitamos medios, más medios con mejor calidad en nuestro país y afortunadamente las plataformas de Internet hoy nos dan esa posibilidad. Y mucho éxito y no se dejen amedrentar, ¿eh? Viva la libertad de expresión. Viva la libertad de expresión. Viva la libertad de expresión. Gracias por ver el video.